Buenas, ma. ¿Qué? ¿No fuiste a la secundaria o qué? No, pues sí fui, pero nos sacaron antes. Como cortaron la luz por falta de pago, pues ya ni veíamos casi nada en la cuarta clase. ¿Seguro? Seguro, ma. No me gusta estudiar, pero tampoco le voy a mentir. Mire, le dejo estos centavos para los gastos de la casa. No es mucho, pero ahora lo servirá. Agarré nada más para lo del vetaje del partido de mañana. Mira, qué bien se siente traer uno sus centavos, ¿no? Eso es precisamente lo que no me gusta. Que cuando un hombre trabaja, uy, se sienten dueños del mundo. Todo les vale un cacahuate. Ay, cálmese. Ni que ganar el buen varo. Nomás me dan puras propinas. Como el dueño del autolavado no me puede contratar porque soy menor de edad. Ay, mijo, pero verás que en unos años... ¿En unos años? ¿Ya sabe cómo me veo yo? Ay, sí, claro, como jugador profesional de fútbol. Ay, chamaco este. Vete de aquí que me quitas la luz. ¿Está sonando el celular, mamá? Ay, cómo molesta doña Claudia para el traje de disfraz de su hija de quinto. Ay, no, no, no es tu papá. Bueno, ¿qué pasó? Sí, con cuidado. ¿Qué pasó? Ay, es que su relevo se enfermó y va a tener que doblar turno en la fábrica. Hoy también. Pobre mi papá, lleva como tres días doblando turno. Pues, ¿para qué se alquila, no? O sea, si tú no quieres andar ahí sufriendo en la vida y pasando miserias, pues, ponte a estudiar, chamaco. Deja de andar de ocioso. Es lo que realmente vale la pena en la vida, estudiar. Ay, no es cierto, hay otras formas. ¿Cuál es? A ver. Pues, jugando fútbol. Ay, chamaco. Oscar, al muchacho del video. ¿Ah, qué muchacho? El de internet. Hice una pregunta en los comentarios de esa jugada brillantísima y me dijeron que aquí lo podía encontrar. Ah, no, ahora sí que le fallo, patrón. No, la verdad es que no sé. El muchacho del fútbol, que juega muy bien. Brillante el muchacho. Este... Creo que soy yo. ¿Tú eres ese jugador maravilloso? Sí. ¿Cómo te llamas? Cecilio Sánchez. Yo soy Fidel, el flaco Loesa. Mucho gusto. Dígame, ¿para qué le puedo servir? Soy un buscatalentos. Yo creo que eres un gran jugador. Tienes un futuro brillante. Y te quiero ayudar. Quiero que seas una figura de fútbol. ¿Aceptas? Sí, sí. Ay, ay, ay. Así que estos son los campos polvorientos donde juegas. Sí. Mamá. ¿Y quién te apoya en este sueño del fútbol? Pues así como tal, apoyarme, pues mi mamá, ella es la que me diseña los uniformes. Ajá. Ella es costurera. Ajá. ¿Y tu papá vive? Sí. ¿Ah, sí? ¿A qué se dedica? Él es vigilante de una fábrica. Ah, qué bien. ¿Y quién te da dinero para comprar los tacos, la rodillera, los uniformes, todo eso? No, bueno, pues todo lo que tengo, los tacones y el equipo, pues me lo regalan o son de segundo uso. No puedo creer que una figura como tú vive en esas condiciones, pero ¿quieres saber algo? Hay chavos mucho peores que tú. Chavos de los pueblos, de la sierra. Y todos ellos los he podido ver como han triunfado, como han sido unas grandes estrellas. ¿En serio? Sí, ¿no me crees? ¿Como quién? Eh, no me acuerdo ahorita, pero... Bueno, sí, pero ¿como cuáles o qué? Bueno, hay varios, no quiero ser pretencioso, pero... Por ejemplo, me llega ahorita de bote pronto el... Frijolito Álvarez. ¿El Frijolito, el que jugaba en Inglaterra? Claro. ¿Nuestro goladero histórico? Claro. Eso yo lo descubrí. Nada más que llegó un representante y lo firmó a mis espaldas. Ah, pues entonces se ve que usted tiene buena mano, ¿eh? Mira, yo, chavo, yo creo en la gente humilde como tú, que tiene ese talento para triunfar y para lograr el éxito. ¿Eh? ¿Qué te digo en la cosa? ¿Eh? Me dio un golazazo el otro día, golazazo. Otra. Golazazo. Nada más que, ¿sabes qué? Tiene una derecha privilegiada, solo le falta la técnica. Esa es la técnica, mi chavo. Es de... De verdad, te lo estoy diciendo. Mira, este, este confo es un diamante en bruto. Mire, buen hombre, llévese un ceninerito. Déjanos platicar, ¿no? Yo necesito tu dinerito, mamá, ¿no? Sí, ok. Perdón, es el teporochito de aquí, de la colonia, pero no hace nada. Cada quien escoge su futuro. Escúchame bien. Yo veo en ti un gran talento. Puedes lograr grandes cosas muy importantes dentro de tu carrera, dentro del fútbol. Pero tienes que poner atención en esto, que esa es la clave. Le falta la técnica, nada más le falta la técnica. ¡Danos chance! Piensas, piensas. Mira. No piensas. Mira, Cecilio. Quédatelos. Si tú confías en mí, yo voy a hacer que tus sueños se hagan realidad. Todo lo que quieras, lo vas a lograr. Solo confía en mí. Estoy bien. ¿Qué pasó, Cecilio? Ay, gracias. Al menos están mejor que los que traes, ¿no? Están muy padres. Gracias. Esperas, póntelos. Párate. Gracias. ¿Tú más bonitos, verdad? Que me quedan re bien. ¿Cómo supo mi número? Eh, yo nada más de ver a mis jugadores ya sé lo que tienen y no voy a permitir que mi futuro goleador juegue con esas porquerías, ¿eh? Usted dirá, ¿para qué soy bueno? Bueno, a ver, quiero verte mover la bola, hacer unos tiros. Esta va a ser como tu prueba de fuego. Si pasas esto, vamos a la siguiente fase. ¿Te parece bien? Ahora le va. Yo le entro. Pues ahora a darle. Vamos a ver qué tienes. Pero con ganas, chavo. Venga. ¿Y cómo me vio? Bien, pero debes mejorar mucho. Ya, dígame la neta, así sin pena. Hay una muy buena propuesta. Un amigo que está en la directiva de los tlacuaches de Morelos. Un equipo de primera está pidiendo sangre nueva. Fue jugador que la rompa. No, pues, ese mero soy yo. La cosa es que mi cuate ya tiene otro chavo para el equipo. Y hasta le dio un anticipo. ¿Entonces ya valió? Lo que se me ocurre es que le regresemos lo del anticipo a mi cuate y entonces te dé la oportunidad a ti. ¿En serio usted haría eso por mí? Lo que puedo hacer es convencer a mi amigo y que mande a volar al otro. Pero la lana no la puedo poner yo. Tengo un estilo de vida con muchos gastos y ando bien gastado. Me gustaría ayudarte, pero no puedo. ¿Y cómo? ¿Cuánto es? Son 10 mil pesos. A veces para conseguir un sueño hay que sacrificarse un poco. No, no, no. Espera, ¿en cuánto tiempo necesito caerle con la lana? Yo ya no puedo pedirle que te dé mucho chance, ¿eh? A lo mucho un par de días para juntarlo. Está bien, yo veo cómo le hago. Es más, ahorita mismo voy a ponerme las pilas para conseguir la lana. No te preocupes, yo te invito el juguado, ¿ve? Sí. ¿Qué onda? ¿Y mi cuate? Se fue. Me dijo que luego te pagaba lo de su licuado y que también le apuntaras mi café a su cuenta. Tiene encajoso. Es muy de eso, señor. Nos va. Este, son los cinco meses que lo debemos, más un piquito por cualquier cosa. Yo lo veo con ella, no te preocupes. Pero por favor, porque me dijo que ya el dueño nos la tiene sentenciada, ¿eh? No te preocupes, yo al rato la veo. Bueno, ya me voy a chambear. Chau, chau. Chau. Ya me voy, chau. Ay. Ay. Perdón, pero es por el bien de todos. Tenga. Muy bien. Así se hacen las cosas. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ah, yo me voy a lanzar a Cuernavaca ahorita a las instalaciones de club para darle el dinero a mi cuate. Mientras me voy a quedar en un hotel y te espero mañana para que conozcas a tus compañeros y las instalaciones. Toma. Delante. Para tu camión. Ah, muchas gracias. ¿Y allá dónde llego o con quién? Tomas el camión a Cuernavaca y te bajas en el casino. Ahí pides un taxi que te lleve donde están los tlacuaches de Morelos. No tienes pierde. Pues, 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 padrísimo. Algo muy importante, llegando allá voy a hacer tu contrato, dónde vas a vivir y tu transporte. ¿Queda entendido? Perfecto. ¿Y cómo a qué hora quiere que esté allá o cómo? Arededor de mediodía, está bien. Vale, pues, entonces, mañana nos vemos. Muchas gracias. Ya vete a descansar. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Vete a descansar para que estés entero mañana. Y otra cosa, llévate tus mejores trapos. Allá vamos. Gracias. ¿Qué pasó, ma? Pues, tu papá que vino a dejarme el dinero de la renta y no lo encuentro. Para mí que se metieron a robarlo. No me inventes. Tú estabas aquí en la casa. Pues, sí, pero me dolía la espalda, me subía a descansar un rato y cuando bajé por el dinero para irle a pagar a doña Juana, el dinero ya no estaba. Ay, se lo robaron. Me lleva. Seguro todavía no buscas bien. Ay, que no está, no está. Ya busqué por todos lados y nada. Ay, nos van a sacar a la calle y todo por mi culo. A ver, mi amor, ¿estás segura? Porque ese dinero no está por ningún lado, ¿eh? Te digo que alguien se metió mientras estaba yo descansando. ¿Sabes qué? Me cuesta mucho trabajo pensar esto, pero... ¿no lo habrá agarrado Cecilio? Ay, ¿cómo crees? Cecilio nunca nos ha hecho eso, amor. Como porque... Bueno, pues, vamos a preguntarle, ¿no? No está. Se fue en la mañana. De hecho, antes de que tú llegaras, yo creo que con el alboroto que tenía, pues, salió huyendo. Ay, Rubén, ¿qué vamos a hacer? Nos van a sacar a la calle. No, 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 tranquila, no te preocupes. Yo pido un préstamo en el trabajo. ¿Y si tu jefe no te lo da? Bueno, pues, ahí sí, nos vamos a la calle. Me avergüenzo por mi hijo. Ah, no, no, pero yo soy el que ha llevado a esta familia a esta situación. No, Rubén, no fue tu culpa, fue mía, fue mía. Hola, Poli, buen día. Buenos días, dígame. Una pregunta, ¿aquí son las oficinas del Club Tecoche de Morelos? Sí, aquí es. ¿Qué se le ofrece? Vengo a ver al dueño del equipo, soy Cecilio Gómez, su nueva contratación. Uy, caray, pues que yo sepa desde hace tres temporadas que no se contrata nadie, bien. Bueno, pero a mí sí, mi representante es el flaco Loesa. Seguramente ella debe estar en la oficina esperándome. Para mí que le hicieron una chamacada, joven. ¿Cómo que una chamacada? Tú eres el tercer chavo que viene preguntando lo mismo este mes. A los tres se los transaron. Un tipo, ¿sí?, que se inventó que era visor y que además que es amigo del dueño del equipo. Le saca una lana y después se desaparece. No, no es cierto. Me da mucha pena, joven, pero es la verdad. Mire, Poli, si me quiere jugar una broma o piensa que es mi novatada, ya, déjeme pasar, por favor. No es ninguna broma, joven, ¿sí? Ese tipo les miente y les pide una lana y después se desaparece. No, no puede ser. entonces llega el gran Cecilio Sánchez. Toma el balón. Burla uno. Burla otro. No. 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 No burla nadie. No burla nadie. Al contrario. Todos se burlan de él porque es un idiota. Un tarado que nomás le vieron la cara y que le robó a sus papás y que ahora que llegan a su casa mi casa va a tener. No. 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 ¡Gracias!